Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Te saludo desde la ciudad de Zacatecas y en esta ocasión quiero hablarte un poco acerca de lo que es el cortisol. El cortisol es la llamada hormona del estrés y recibe este nombre precisamente porque se libera en respuesta a una situación de estrés o bien todas aquellas situaciones que representen una amenaza para la vida. Y digamos que lo que va a hacer esta hormona pues es de preparar a tu cuerpo para responder entonces de forma adecuada ante esa situación o ese estrés. Y dentro de todas las funciones que realiza, pues de las más importantes son regular la presión arterial, regular el nivel de glucosa precisamente para evitar que la persona presente un colapso ocasionado por ese estrés. De manera que tenemos que en forma constante y a lo largo de las 24 horas del día se va a estar produciendo cortisol. Y la mayor cantidad pues será producida en la mañana, que es cuando se supone que la persona está despierta y que se puede enfrentar a una situación de estrés. Siendo lo contrario durante la tarde-noche, donde los niveles de esta hormona serán más bajos. Tenemos que cuando existe una situación de estrés, esta va a ser detectada a nivel del hipotálamo en el cerebro, el cual va a enviar señales nerviosas a las glándulas suprarrenales para entonces incrementar la producción de cortisol. Y tenemos que esto va a ir acompañado de la liberación de otras hormonas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Esto nuevamente es para prepararte ante una situación de estrés. Y que tenemos que es precisamente por los efectos de estas hormonas, que cuando tenemos estrés o tenemos miedo o ansiedad, podemos llegar a presentar síntomas como taquicardia, sudor, temblor, náusea o vómito. Todo esto pues va a ser entonces secundario a la liberación de estas hormonas. Esto tenemos que es algo entonces muy importante para tu cuerpo, ya que nuevamente ante un foco rojo de estrés, de ansiedad, pues se echan a andar todos estos mecanismos para mantener tu cuerpo estable. El problema viene cuando hablamos de un estrés crónico o alguna situación donde el cuerpo sienta que es una amenaza constante. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad. En estas situaciones pues vamos a encontrar que se produce cortisol de forma incrementada a lo largo de las 24 horas. Y esto de volverse algo benéfico pues llega a ser algo perjudicial para la salud porque empiezan a aparecer síntomas como dolores de cabeza, mareos, fatiga, cansancio. Te hace subir de peso, pero tenemos que también puede llevar al desarrollo de enfermedades crónicas, por ejemplo, de hipertensión arterial. Toda vez que hay un incremento en el cortisol y que es de forma crónica, vamos a tener que se suprime también el sistema inmunológico, con lo cual te hace más propenso a sufrir infecciones. Y es por eso que vemos que las personas que constantemente están en estrés, pues como que enferman muy seguido de catarro, de gripa, por ejemplo. Por otro lado, cuando se producen niveles bajos de cortisol, también es perjudicial para la salud. Y tenemos que esto es lo que se conoce como enfermedad de Addison, donde se pueden presentar síntomas como fatiga, cansancio, pérdida de peso, baja tolerancia al estrés y niveles bajos de glucosa y depresión arterial. Hay algunas situaciones donde el estrés crónico puede ocasionar agotamiento de las glándulas suprarrenales. Y aquí vemos algunos síntomas muy parecidos a la enfermedad de Addison. Hay algunos casos de hipotiroidismo, que sobre todo al momento del diagnóstico también podemos encontrar cierto agotamiento suprarrenal. Entonces, en estas situaciones, pues habrá que modificar el estilo de vida, quizá dar por algunos meses la sustitución hormonal con cortisona, para entonces poder mejorar a estos pacientes. Algunos de los síntomas, pues ya te los he comentado a lo largo de este video, pero vamos a mencionarlos otra vez, de cuando vemos alteraciones en el cortisol, y que son fatiga, cansancio, aumento en el peso o baja importante del peso, baja tolerancia al estrés, ansiedad, incremento en la aparición de infecciones, y alteraciones en los niveles de glucosa y de presión arterial, ya sean niveles elevados o niveles bajos, según la cantidad de cortisol que se esté liberando. Cuando sospechamos de alguna de estas situaciones, pues entonces podemos medir el nivel de cortisol en sangre, y de esta manera poder establecer un diagnóstico. ¿Cómo podemos cuidar la salud de las glándulas suprarrenales? Pues esto se basa prácticamente en cambios en el estilo de vida, y donde hablaríamos en primer lugar de dormir bien, descansar de 8 a 10 horas diarias, llevar una alimentación saludable, donde trataremos de eliminar o restringir los azúcares simples en la dieta. Entre más azúcar se consuma, como que más rápido se acaba tu cortisol. Evitar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, no utilizar drogas, realizar actividad física, hacer alguna actividad que te relaje algún hobby, y lógicamente que aprender algunas estrategias para manejar mejor el estrés y la ansiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!